Peor que va a... que me tratan en Televisa. Todo se manda a la re... de su madre. Siguen saliendo más audios por parte de Laura Bozo y Chismanolike son los encargados de sacarlos a la luz. Esta vez en esos audios, ella dice que ojalá tuviera el privilegio de regresar a Telemundo. Ojalá que pudiera regresar a Telemundo. Entro de rodillas a la Virgen de Guadalupe. Otra de las cosas que diría fue cuando mencionó a Damari que de verdad que desconozco qué estaba hablando en ese momento. Pero sí comentó que hay que buscar a mujeres que representen. No a Damari que por haber pasado por tanto, quiere que la gente le tenga es compasión. Gente que representa a los migrantes. Pero no a las niñas de siempre. A Damari tuvo c... Además de esto, dijo que ella también ha pasado por muchas cosas en esta vida. Ha tenido sus malos momentos. Pero eso no es excusa para dar compasión por los eventos que ha tenido que vivir. Por eso Laura asegura que ella es una mujer muy fuerte. Yo estuve muerta, estuve c... Me dejaron y no me voy a desp***ar. Tengo la bandera del g... Laura sigue mencionando a todo el mundo. Y en una ocasión hizo mención sobre Verónica Castro. Que aunque ella hizo que Televisa ganara mucho dinero. Pues no la apoyan como deberían allí. Sino que apoyan más a Yolanda Andrade. Verónica le dejó fortunas a Televisa. Y sin embargo, te p***en a Yolanda Andrade. Pero estas razones que sabe sobre Verónica y que no la apoyan en ese canal. Ella dijo que mejor no diría nada por mensajes. Laura no lo vio apropiado. Pero que sí tiene conocimiento de tantas cosas y de lo que se maneja allí. Pero yo sé que hay detrás de todo esto. ¿Cuál es el círculo de visuales? ¿Me entiendes? Que se maneja. Y ella nuevamente vuelve a hablar mal de México. País donde estuvo por algún tiempo. Y lo que dijo es que de verdad quiere salir cuanto antes de México. Porque estar allí es una completa pesadilla. Así mismo lo dijo Laura. La verdad es una verdadera pesadilla vivir acá. Es una verdadera pesadilla. Por estos audios ahora Laura es muy señalada por sus palabras. De la manera en que se expresa hacia un país. En estos audios Laura habla de todos. De personas que la apoyaron y de otras más. Como hemos venido escuchando en los audios. Laura Ubozo estaba inconforme con Televisa, con Pepe Bastón, Eva Longoria, Verónica Castro y hasta con la conductora Yolanda Andrade. Sin embargo tenía que lidiar y sobrellevar con estos sentimientos hacia ellos. Porque debía trabajar. Ese era su fin. Y ganar audiencia. Porque si no, la podían sacar cuanto antes. Bueno, ya sabemos lo de los audios y parece que hay más. Pero los presentadores de Chisme No Like informaron que debido a la forma como que se escucha hablar a Laura en las grabaciones, recibieron una llamada de atención por parte de Cristian Suárez quien era pareja de Ubozo y él haría esto para evitar que siguieran sacando a la luz estas grabaciones. Si Laura Ubozo creía que tenía todas las de ganar luego de la última decisión del juez donde quitaron la orden de privarla de libertad, pues con estos audios se ha ganado el señalamiento de muchas personas aunque ella aún no ha salido para aclarar lo de los audios por si acaso llegaran a no ser ciertos. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous Close Up. Gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.